¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a un nuevo video de esta vez Estamos en una nueva video de reacción, esta vez de Matías Moya, el extremo El nuevo extremo que ha contratado Colo Colo para la temporada 2023 Y vamos a ver sus mejores jugadas Antes de continuar técnicamente ya lo hemos hecho, no olvides suscribirte al canal que es totalmente gratis También estamos juntos el día de hoy a micasino.com Recuerda registrarte con mi código master y podrás ganar un bono de 100% Ya lo sabes, tu primer depósito lo puedes duplicar inmediatamente Si por ejemplo depositas 10 lucas, 10 lucas se te van a depositar en tu primer depósito, valga la redundancia En micasino.com sales ganando, ganando, ya lo sabes, micasino.com juega, gana y sobre todo cobra Y ahora sin más dilación que comience la video reacción Ok, estamos entonces, es un extremo argentino chileno Tiene 24 años, nació el 26 del 03 del 98 Mide un metro, un metro 67 Un poquito chiquitito, pero vamos a ver los goles que ha tenido Ahí tenemos un gol de cabeza que le hizo a Colo Colo Ahí está entonces el centro y el gol de cabeza Lo tengo sin música porque tiene copyright, pero de fondo en la postproducción le pondré musiquita Ahí vemos como se centralizó y dio este gol de cabeza Acá vamos el gol que le hizo a Nublense cuando Palestino iba ganando Me recuerdo este gol porque fue un fallo garrafal de lo que es la defensa de Palestino También, también hay otros goles que nosotros podemos recordar Por ejemplo, el gol de Guachipato Estamos viendo el buen desmarque que hizo Y el gol, el extremo por izquierda Si no me equivoco, se juega muy bien por ahí Si es que no está en fondo espejo, creo que no está en fondo espejo Hace muy buenos goles Moya No sé cuál camiseta ocupará Porque creo que la 30 ya la tienen ocupada Pero ven acá el pase en profundidad que le dan Y hace este gol a la Unión Española Un golazo, como ven, totalmente habilitadísimo Y le hacen este, o él hace, o él hace bien digo Este golazo en Moya El número 30 que era de los chillanejos entonces Que marca el 1 a 0 para Nublense De globito, como lo hace Y sigue el doblete porque acá hizo un doblete En la fecha 32 Vemos este golazo Moya, como se desmarca Como se desmarca rápidamente De los otros que les van marcando Valga la redundancia Como el 29 le da el pase al 30 Y él de primera Para batir a Pinto En segunda instancia Vemos acá como le hace el gol De primera A los Pumas A Deporte Antofagasta Como aprovecha el rebote Y hace el gol Aunque no queda en mejor posición Le queda el rebote y hace el gol entonces Para estar acá Y vemos el gol de Palestino Perdón, de Nublense Antre, Guachipato el rebote Y Moya que convierte nuevamente Son los goles Por ejemplo Que están clarísimos Ahí vemos el rebote Y nada que hacer El arquero De 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 Guachipato Y no me acuerdo el nombre En estos momentos Pero vemos que tiene buen desmarque Me parecería A lo mejor puede ser una locura Pero Puede ser Aquí vemos la asistencia Parecido al pibe Solari Lo que está pidiendo el profesor Quintero Como ven aquí Vemos el desmarque Que hace Y el globito A los peruanos Como se le dice La asistencia que tiene Muy buena asistencia Lo deja frente al arco Y a cobrar Nada más Nublense El 3 a 0 Si no me equivoco El 2 a 0 Vemos la asistencia Acá como se va rápidamente Se marca Ante La Católica Y el gol Que lo hace A cobrar Como vemos Por el extremo Extremo Izquierdo Va haciendo Su trabajo Lo desmarca Pum Y hace el gol Vemos como Nublense Lleva ganando 3 a 0 El desmarque Las manitos atrás Y a cobrar Nada más Moya Que hace Un buen Desmarque Y puede Y puede Obviamente Marcar La goleada Que si no me acuerdo Fue un 4 a 0 En la fecha Pasada Y bueno Vemos los pases claves Que tiene Ahí está Un poco Los pases claves Que valga la redundancia Son muy claves Mira El pase En profundidad Y a cobrar Era esa Porque estaba muy buena Ese pase Mira por acá El pase acá Como lo va a dar En profundidad Como ve Que está solo Su compañero Y lo da Acá Tiro de esquina Cabezazo Casi Acá Lo vemos nuevamente Va a dar El pase B Tiene buena vista Sabe Donde está su compañero Acá Era penal O no era penal No sé si era penal O no Vemos acá Como se desmarca Nuevamente Y da nuevamente El pase clave Donde Donde su compañero Estaba solo Y le pegó Como un peluche Nuevamente Vemos Que se desmarca Y le da El pase clave A su compañero Pero bueno Muy poco Lo saben aprovechar Acá Centra Estaba solo Nuevamente Su compañero No a lo mejor No fue Un centro Muy bueno Pero Estaba muy solo Nuevamente Vemos el pase En profundidad Y era para Cobrar ese balón Pero bueno Lamentablemente No lo hizo Acá Nuevamente Vemos como va a pasar Su compañero Le deja en profundidad Le hace la pared Le va a pegar Y yo creo que Esto fue gol A ver Los duelos Vamos a ver Si gana duelos O no Como pueden ver Es bastante gambetero Sobre todo En Cobresal En La minera De Cobresal En el cobre Donde Se hace muy pesado Jugar ahí Vemos que Es encarador Siempre Encara No le tiene miedo Al balón No la pierde Y eso es bueno Tiene por ejemplo Muy Duelos Muy buenos Acá Como ven También Y tiene velocidad Que eso también Apuesta a Colo Colo A la velocidad Y a la juventud Este joven Tiene 26 años Como vemos Acá Los duelos Los gana Y participa Mucho Del juego Asociado Y ya vamos a ver Si tiene juego Asociado O no Pero me parece Que si tiene Mucho juego Asociado Vemos acá Entonces el centro Vamos a ver Lo gana el duelo Ante la Serena Uno Dos Tres A tres Se pasa Y vamos a ver Si esto termina en gol No pasó Nada Pero gana el duelo A veces gambetea Y a veces Ahí Trata de sacar De las casillas Al jugador Vemos que acá También nuevamente Gana el duelo Sigue arrastrando La pelota Le pega Intenta Sobreponer Sobre todo En Sudamericana Donde se tiene que poner Y nuevamente Mira los duelos Y me recuerda mucho Al pibe Solari No sé por qué Pero me recuerda Mucho a Pablo Solari Como ven acá Nuevamente Sigue lo duelo Ante palestinos Sigue marcando Da el pase en profundidad Y lamentablemente Se pierde El gol Nuevamente Hace lo mismo En profundidad Por la izquierda Va a centrar Y vamos a ver Si resulta el centro No No sabemos Si resultó No Acá Nuevamente Hace lo mismo Trata de De encarar Ser bien encarador Estar siempre Ganándola En toda Los duelos Acá Mira Le pusieron Deportivo Newlands Bueno Acá Nuevamente Va a encarar Encara a uno Encara a dos A tres Se puede encarar Hasta tres personas Y de ahí Puede soltar La pelota Fácilmente Y así lo ha hecho Acá Ante Everton De Viña del Mar Los duelos Mira como le gana En cara a tres Y le puede pegar Al arco fácilmente Ante la Universidad de Chile O ante la Chile Como le dicen Por la izquierda Como gana los duelos Como fácilmente Se los pasa Y como vemos Que la jugada Puede terminar Si o si O en gol O bien se erra El compañero Pero tiene muchos juegos Muchos juegos Asociados Y eso A mi me gusta Como gana los duelos Ante la Unión Española Nuevamente Como Como Es veloz Como en tres cuartos De cancha Te corre bastante Te provoca hacer falta Desespera mucho Al rival Este chico Entonces Me parece Bastante Interesante Este Extremo Bastante Interesante Acá nuevamente Acá nuevamente Ganando los duelos Como ven No se achica No se achica Con nadie Cuando aún Ahí con Curicó Que es como El típico Clásico rival Entre comillas Y como vemos acá Nublense Estaba jugando Con uno menos Y provoca La falta Acá Como juega Como le da Como pica Como gambetea Y es bastante Rapidito Es bastante Rapidito Moya Y eso Lo hace Ser Bastante Peligroso Los duelos Los gana O lo intenta ganar Y cuando ve Que no tiene a nadie Juega Asociadamente Les voy a dejar El canal Del análisis Táctico Donde Pueden ver Y pueden suscribirse A su canal Porque a mi Me pareció Bastante Interesante Lo que presentó Este jugador Que es Matías Moya Que es el nuevo Jugador De Colo Colo Espero que la video Redacción Le haya gustado Si es así Ya saben Pueden regalar un like Suscribirse al canal Que es totalmente gratis Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Abrazo De Gol